Ahora sí. All right, so let's continue here with the last time we were in class. Estamos mirando unas palabras que se llaman pronombres, pero como les he dicho anteriormente, si no se graban el nombre gramatical de estas palabras o estos tiempos, eso no es importante. Lo importante es la aplicación de los memes. Teníamos palabras como their, me, your, hers, my, etc. Hicimos unos ejercicios y hicimos unos ejercicios para practicar. Vamos a mirar otros ahora que se llaman adjetivos posesivos. Los nombres de ustedes estarán diciendo, pero profe, ¿qué es eso? No entiendo nada. El nombre no es importante, es la aplicación, pero vamos a mirar la explicación de lo que son los adjetivos posesivos. Y dice así. Los posesivos, lo que diríamos en español, mí, mío, tú, tuyo, suyo, etc. Se llaman adjetivos porque describen una persona o un lugar, etc. Se utilizan para iniciar e indicar algo que le pertenece o forma parte de algo. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. El que vimos la última vez es este aquí. I have a pet, so this pet is mine, es mío. Y el que vamos a enfocarnos ahora es este que vemos aquí al lado derecho que dice, This is your problem, not my problem. Bueno, ya vimos los que están aquí como mine, yours, his, hers, its, ours, right? Y theirs. Eso lo vimos en la clase anterior. Vamos a enfocarnos ahora en estos adjetivos posesivos que es otro pronombre. Nuestros nombres en inglés de sujetos o personales son los que ya conocemos. I, you, he, she, it, we y they. Pero ahora nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en estos que son los adjetivos posesivos. Entonces, que sería your, para you, un poco diferente al pronombre posesivo, la última clase que tenía una S, en este caso no vamos a utilizar ese. His es igual, para she utilizamos her, right? No hers, sin la S en este caso. It's igual, our, para we, para decir nuestro o nuestra o nuestros o nuestras. You're, sin la S, para decir nuestro o suyo o suyos, right? Y there, para decir su o sus. ¿Cómo se utilizan estas palabras? Se utilizan principalmente para indicar que algo le pertenece o hace forma o parte de alguien, de algo. También lo usamos para expresar relaciones de parentesco, familiares, amistad o trabajo. Y para hablar de partes del cuerpo, miremos unos ejemplos. This is my collection. Is she your daughter? You are. Y esta, muy parecido a los otros sujetos que vimos, a los otros pronombres que vimos, sustituyen el sujeto. Puede sustituir el nombre de la persona, por ejemplo. Y normalmente, ya sabemos a qué nos referimos. Entonces, el que vimos anteriormente. Mary has a hat, right? That hat is hers. Ese sombrero es de ella. That is my cushion. Yours is their. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos, aquel es mi cojín. El suyo o el tuyo es ese. Cuando decimos el tuyo, ya sabemos a qué nos referimos. En el caso este, es el cojín. O sea, la cosa que le pertenece a la persona o personas ya se ha mencionado. Algunos aspectos a tener en cuenta. Cuando utilizamos el possessive pronoun, que es el que vimos en la clase anterior, normalmente va a después del objeto que nos referimos. Y normalmente al final de la frase. This car is mine. Pero lo que vamos a ver ahora son estos, que son los adjetivos posesivos. Y la cosa que le pertenece, el elemento que le pertenece a la persona, va después de, this is my car. En este caso, el carro le pertenece a la persona, pero mire que va después. A diferencia de los que vimos en la última clase, que el elemento que le pertenece va antes. Lo mismo que en español. Y también podemos utilizar esta estructura para designar una o varias personas de un grupo. Un amigo de, right? Es como vimos en la última clase. Un estudiante de, un amigo de. The boy over there is a cousin of mine. El muchacho allá es un primo mío. He is a friend of mine. Él es un amigo mío. En eso ya lo vimos en la última clase. Bueno, vamos a mirar entonces otros ejemplos. I have a pet, so this pet is mine. Ahora, this is your problem, not my problem. Y ya vimos pues estos, estos sujetos acá. Ya vimos este, este ejemplo. Y ya vimos estos acá. Está repetido. Vamos a recapitular entonces. Entonces, el pronombre normal es, es I. Para decir mí o mis, utilizamos my. Y para decir mío o mía o míos o mías, decimos mine. Tú o usted, decimos you. Pero para decir, como de pertenencia, tus cosas, tu carro, etc. Decimos your. Y para decir tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Decimos yours con la S. El pronombre normal es he. Para decir él. Para hablar de pertenencias que le pertenece a un hombre o un niño. Diríamos su. Su casa, su carro, etc. Y para decir el carro es suyo, la casa es suyo, etc. Diríamos his. No cambia, no cambia para nada como se deletrea. Cuando hablamos de una mujer o persona femenina, decimos ella. O dijimos en inglés she. Y para hablar de pertenencia, sí. Su billetera, su casa, sus gafas. Diríamos her. Y para decir las gafas suyas o suya. Diríamos hers con la S. Con la S. Pequeña diferencia. Cuando hablamos de un objeto, decimos it. Y lo mismo aquí. It's, it's. No cambia. Para decir nosotros. O nosotras decimos we. Para decir nuestro o nuestras. Decimos our. Y cuando vamos a ponerlo al final de la frase. O mencionar el elemento que nos pertenece. Para decir ese carro es nuestro. En ese caso, utilizamos la S. Y para finalizar. Para decir ellos. Para hablar de dos personas plurales. Y también para hablar de dos objetos. Así sean objetos. Usamos they. Para señalar pertenencia. Decimos their. Sí. Su color de cabello. Sus colores de cabello. Y cuando ya mencionamos el elemento. Y queremos decir. Esos colores son suyos. En ese caso. Si utilizamos la S. All right. Vamos a mirar entonces. Este ejercicio acá. Voy a necesitar la ayuda de ustedes. Para solamente refrescar aquí la memoria. Vamos a hablar de los possessive adjectives. Y voy a empezar con Adrian. Adrian. Para I. ¿Cuál utilizamos para I? ¿Cuál de esta lista aquí? My. My. Right. My house. My car. Etc. Okay. Let's see. I'm going to ask Mateo. Mateo. For you. What do we use for you? Your. Your. En este caso. Sin la S. You are very good. Thank you, Mateo. I'm going to ask Edison. Edison. What do we use for. What do we use for he? What do we use for he? His. His. Very good. His mother. His father. His class. Let's go now to Jocelyn. Jocelyn. What do we use for she? What do we use for she? His. His. Okay. Very close. Muy cerca. His lo utilizamos para. Para she. Right. Entonces usamos. Her. Her. Yeah. Very good. Thank you. Pensé que era el de arriba. No problem. Jocelyn. No problem at all. Muy bien. Let's go now to. Rocío. Rocío. What do we use for it? It. What do we use for it? Can you hear me, Rocío? Okay. I'm going to go to Romer. Romer. Okay. What do we use for it? It's. With the S. Right? Yes. Okay. Thank you. And Sandra. Sandra. What do we use for we? Our. Our. Right. Our class. Nuestra clase. Right? Our. Our English class. Our smiles. Our hats. Very good. For you. We use your. And for they. We use their. Alright. That's it. Okay. We are going to now do one exercise. Aquí tenemos un recorderiz. De cuál va con cuál. Entonces, en esta primera sección, van a hacerle click al pronombre a la izquierda y lo van a unir con su pareja del adjetivo posesivo. Después de que terminen esa sección, aquí tenemos unas frases. Por ejemplo, My sister has got a dog. Si podríamos cambiar my sister por un pronombre, ¿por cuál lo cambiaríamos? My sister es como decir ella. Es como decir she. Y cuál adjetivo posesivo utilizamos para she. Usamos her. Y eso es lo que van a hacer para todas en esta sección. Una vez terminen, le hacen click aquí a finish y luego check my answers. El segundo ejercicio que vamos a hacer es este aquí. Y aquí vamos a repasar los dos. Tanto los que estamos haciendo hoy que son los adjetivos posesivos, los que están aquí en la mitad, y los pronombres posesivos que vimos en la última clase. Y aquí van a practicar ambos. Miremos la frase de ejemplo. Dice, I've got a kite. Tengo una cometa. It's my kite. Es mi cometa. O podemos decir, es mía. It's mine. Lo mismo van a hacer aquí. Primero, el adjetivo posesivo y luego el pronombre posesivo. Van a hacer eso allí y le van a hacer finish y luego check my answer. Y por último, van a hacer este aquí que la primera sección va a ser los adjetivos posesivos que son los que están aquí al lado derecho. Van a mirar las frases y se van a fijar mucho en el sujeto de la frase. ¿A quién nos estamos refiriendo? Por ejemplo, I really like Mr. Sutton. He is a favorite teacher. Aquí estoy hablando de I. Es como decir yo. ¿Cuál es el nombre posesivo para I? Sería my. He is my favorite teacher. Y se les olvida. Aquí está al lado derecho las opciones. Y en la segunda sección, aquí abajo, vamos a practicar los pronombres posesivos. Y hacemos lo mismo. Nos fijamos en el sujeto de la frase. Por ejemplo, This jumper belongs to Richard. It's Richard. Richard es como un nombre de un hombre. ¿Cuál utilizamos para he? It's his. Y ahí están al lado derecho. Le hacen clic a finish y luego check my answer. Sin embargo, les voy a compartir a ustedes esta tabla para que les ayude y lo pueden utilizar como punto de referencia cuando estén haciendo los ejercicios. Vamos a hacer esos tres y cuando volvamos, vamos a hacer un ejercicio juntos haciendo un poquito de práctica de speaking. Me van a ayudar un poquito con estos pronombres. Here is the exercise, the first exercise. Lo voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp y también por el grupo de chat. porque algunos prefieren una cosa y los otros la otra. Tenemos que hacer. Okay, there's exercise number one. Here comes exercise number two. Exercise two. And I am also going to share the picture. So remember, you can look at the picture as a reference when you are doing the exercises if you are confused. All right, and there's the third exercise. And that's it. I'm going to share the picture right now. Good luck to everybody. Por favor, me avisen para yo saber cuando podemos avanzar. Good luck to everybody. All right, class, let's continue. Let's continue. I hope you did well with the exercises. Adrienne, tell me, what did you think of the exercises? Yes, yes, teacher. They were good. Did you understand? Any questions? Yes. Tell me. Dime, ¿qué pregunta puede tener? Goat, lo usan como un auxiliar. Okay, más que un auxiliar es como una, es un pronombre. En vez de decir I, you, we, they, they, he, she, it, utilizamos estos, estos pronombres que es como decir en español, mi, tú, tus, para hablar de posesión, tanto los que vimos en la clase pasada como las de hoy tienen que ver con posesión. Okay. All right. Thank you for the question. Good question. All right. Let's continue, guys. And we're going to focus now on some practice together. Vamos a hacer una práctica juntos. So let's take a look at this, shall we? All right. Let's see here. So here, I need you to help me with these minions. These minions are need of your help here. All right. Let's go and let's practice these possessive adjectives. All right. So, the first sentence says, you have a nice dress. Let's look at the options. We have my, her, or your. I'm going to ask is Santiago, Santiago, what would be the correct possessive adjective for the sentence? Maybe her dress is nice. Okay. I see you. Pensó her porque estamos hablando de una mujer. Pero en este caso, o sea, si miramos la primera frase dice, you have a nice dress. Entonces, para you, ¿cuál sería el? Okay, okay. You, you. Yeah. You nice. Very good. Thank you, Santi. I appreciate it. Let's go to the next one here. And this is going to be for a Sandra. Sandra, can you tell me here, what is the possible answer? Tenemos, he lives in a big white house. He lives in a big white house. Aquí la frase es con he, ¿cuál podríamos utilizar ahí con he? Para decir, su casa his house is big. Very good, Sandra. Just like that. His house is big is correct. Good job. All right. I'm going to go now to a Jocelyn and Jocelyn the sentence says, I have a hat. ¿Cómo podemos decir mi sombrero o mi cachucha es verde? How do we say that, Jocelyn? What do you think? My. My. Fantastic. Good job. Yes, that is correct. My hat is green is the correct answer. Good job, Edison. This is for you, Edison. We have a dog. We have a dog. Our dog is scurried. Very good. Very good. Just like that, Edison. Good job. All right. All right. Let's go now to Adrian. Adrian, this is a banana. What color is yellow. Its color is yellow. Very good. Y en este caso usamos its porque estamos hablando de un objeto, su color. En este caso, la banana. Very good. Thank you. Very good. Thank you very much. Let's go now to Mateo. Mateo, she is my sister. Her name is Jane. Su nombre, pero de she, de ella, como lo iríamos? Her name is Jane. Very good, Mateo. Just like that, her name is Jane is correct. Good job. Good job. All right. I'm going to go to the next sentence here. This one's for you, Santi. It says, they are going to school. Their school is big. Right. Their school is big. Sería su colegio y su de ellos. Their school is big. Very good. Thank you very much, Santi. You're doing fantastic. Sandra, this one is for you. He is playing with friends. Your friends. Está hablando con tus amigos o sus amigos, los de él. Con sus amigos. Your friends. So, en este caso, vamos a hablar de él. Sería his, pero, si queremos decir su de los tuyos, tus amigos, y sería your, thank you very much. friends. Very good. Thank you very much. All right. This next sentence is going to be for Jocelyn. Jocelyn, she has a toy. Toy is fluffy. Vamos a hablar del su her. Very good. All right, Jocelyn. Fantastic. She has a toy. Her toy is fluffy is correct. All right. Very good, guys. Thank you very much. Me ayudaron mucho. Ahora los minions no se van a perder. Thank you. Thank you very much. All right. Let's go to something else now. All right. Vamos a hacer un ejercicio ahora, un ejercicio donde debemos practicar nuestra pronunciación. Y para este ejercicio vamos a utilizar esta herramienta, esta página que hemos utilizado en ocasiones anteriores. yo les voy a dar cinco minutos, es muy posible que no terminen todas las frases y está bien, las frases que no alcancen a terminar las pueden hacer en otro momento cuando no estemos en clase. les recuerdo que le hacen clic aquí al ícono verde para escuchar la frase y ustedes van a repetir la frase les recuerdo de nuevo que la pronunciación es simplemente imitación de sonido no se preocupen por vocabulario ni gramática simplemente imiten los sonidos que escuchan van a hacerle clic al icono del micrófono y ahí mismo cuando terminen de hablar le vuelven a hacer clic walk to the corner y en la parte de abajo nos va a decir si estamos correctos o incorrectos luego le hacen clic aquí en el botón que dice continue la parte de abajo derecha y pasamos a la próxima imagen ok les voy a dar cinco minutos como les dije vamos a hacer eso ahora we have to work on pronunciation también debemos practicar pronunciación es necesario so here you go boom there it is there y también lo voy a compartir por el grupo de chat de zoom ahí está five minutes I'll see you in five minutes good luck to everybody all right guys let's continue let's continue let's come les comente anteriormente si no terminaron it's okay no problem you can finish the exercise at another time when we are not in class okay let's continue shall we let's do another exercise and this exercise is going to be a video exercise and the name of this exercise is what do you like to do que te gusta hacer vamos a mirar acá so we have a video tenemos un video le van a hacer click aquí para ver el video es muy corto de 58 segundos realmente van a escuchar un audio y aquí al lado derecho tenemos unas preguntas noten que las preguntas empiezan con does y el does es un auxiliar que ya vimos anteriormente son preguntas de si o no una vez respondan esas nueve preguntas le hacen click aquí donde dice see how you did y después les va a salir un porcentaje que es este aquí no es necesario llenar esta información con el porcentaje tienen al terminar esa sección bajan un poco y ahora vamos a ver frases que estaban en el audio que acabaron de escuchar y aquí tenemos unas palabras de vocabulario que van a utilizar para completar las frases simplemente van a escribir la palabra que hace falta no tiene que escribir toda la frase solo la palabra en este caso escribí tú y al terminar todas las frases van a hacerle click aquí donde dice see how you did y también les va a un porcentaje aquí ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora y ahí estamos practicando reading lectura pero también listening y saben que a la hora de hacer ejercicios de escucha o lectura estamos mejorando nuestro vocabulario nuestra gramática realmente nos ayuda con todo all right I just shared the link in the whatsapp group also in the zoom chat let's do that we'll come right back por favor alguien me avisa cuando hayan terminado para que podamos seguir good luck to everybody all right guys let's continue let's continue all right how did we do I hope you did well espero que les ha ido bien con el ejercicio all right guys so we're going to continue now with the next objectives we have los próximos objetivos que tenemos las metas y vamos a ver ahora hay muchos pronombres tanto en inglés como en español ya vimos los pronombres de sujeto los normales are you with the he share ya vimos los pronombres adjetivos my your his vamos a enfocarnos también en lo que se llaman los pronombres de objeto y vamos a ver el próximo vocabulario será partes del cuerpo y también vamos a ver cómo decimos la hora y pedimos la hora en inglés vamos a hacer un ejercicio más para repasar un poco esos possessive adjectives and possessive pronouns so remember estos possessive adjectives que vemos al lado izquierdo normalmente va antes de los objetos de pertenencia right my car my house my phone my smile my eyes my hat y los possessive pronouns los pronombres posesivos van al final de la frase después de por ejemplo this cat is mine this phone is hers ok let's see this sentence here we have a sentence with Sam y dice Sam panopolis is holding Hawaiian pizza let's see Adrian what do you think he's he's pizza he's Hawaiian pizza and that is correct good job Adrian all right good job thank you so much I'm gonna go now to Edison Edison an albatross can sleep during eat flight very good eat flight very good Edison good job all right I'm gonna go now to Jocelyn aquí dice the Lemure brothers published film on December 28 1895 estamos hablando de dos hermanos como decir como el posesivo de ellos o o our is nuestro y el de ellos el de they very good their film is correct good job Jocelyn así mismo esa no estaba fácil let's go to the next sentence and this next sentence is going to be for Sandra this is the Lemure brothers film this film is estaba al final de la frase cual pronombre utilizamos al final de la frase ah bueno no escuché la voz de Sandra pero si Mateo and that is correct Mateo theirs is correct very good thank you very much Mateo all right let's go now to Santiago Santiago this is Maria Curie's lab this lab is como decimos de ella Santi his lab is hers hers with an s muy bien Santi good job that's correct all right let's go now to Adrian Adrian this is our pink canoe this pink canoe is ours correct muy bien Adrienne sacose ours de el pronombre our que estaba aquí Sandra Sandra que tal esta I am lying on my blanket this blanket is mire notamos notamos que viene de mine mine this blanket is mine it's mía very good Sandra you're doing fantastic guys all right let's go to Edison 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 a little girl is sitting in un tipi un tipi es una especie de carpa que vemos allí here tipi very good yes her tipi tent very good all right they are holding cell phones in hands let's see a ver Mateo help me with this one they are holding cell phones in how how sus in their hands yes in their hands is correct good job good job this is his smart watch y por último tenemos este aquí this is me and my family this house is ours 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 all right good job guys good job all right we're going to do a listening activity and in this listening activity the name of this listening activity is my English town we are going to listen to Todd interview Kate about her hometown Turquay England vamos a mirar de que se trata este ejercicio de escucha y vamos a mirarlo acá en este caso vamos a escuchar el audio le podemos hacer click le podemos hacer click aquí aquí donde está el play para escuchar el audio o también le podemos hacer click aquí donde está el icono naranja ahora recuerden siempre tratar de leer el guión mientras lo escuchan eso es un excelente ejercicio porque nos va a ayudar de nuevo como les di con vocabulario con gramática con comprensión y una vez terminen de hacer eso le hacen click aquí en la pestaña in the tab of quiz you click and you will see that we have five questions you will click on the correct answer and then you click on check answer we are going to do this listening exercise right now yo sé que les va a ir bien porque ustedes son unos english ninjas ok there is the exercise in the whatsapp group now i'm going to share it in the zoom chat good luck to everybody ok guys let's continue let's continue i hope you enjoyed the listening exercise the score is not important el puntaje no es lo más importante cada ejercicio que hacemos nos está ayudando con el vocabulario que de hecho el vocabulario es algo que vamos a enfocarnos en este momento vamos a ver ahora partes del cuerpo y para ello les voy a compartir un video que les va a mostrar unas imágenes de una forma más visual del vocabulario y también les voy a compartir este link aquí tiene muchos ejercicios con el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés cada uno de estos links aquí es un ejercicio para practicar parts of the body vocabulary ok pero eso no es para hacerlo ahora es para hacerlo cuando no estemos en clase y lo voy a denominar en el grupo de whatsapp como extra practice que es práctica extra en este momento vamos a ver ahora este video que es para que ustedes vean imágenes y así asocien mejor el vocabulario body parts ok ok so let's watch this video very quickly porque cuando volvamos vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con las partes del cuerpo ahí les comparto el link del video por el grupo de whatsapp ahora el link del video por el grupo de zoom alright so let's watch that video the video no es largo maybe six and a half minutes seis minutos y medio volvemos en ok good luck I will see you after the video me avisan por favor para continuar alright guys welcome back welcome back let's continue now and we're going to do some exercises to practice this vocabulary for parts of the body bueno según lo que vemos en video voy a repasar un poco con ustedes y después les mando unos ejercicios we have the hair que es el cabello we have the eye que son los ojos we have mouth que es la boca neck para el cuello chin para la marbilla nose para la nariz ear para la oreja la cabeza como tal se dice head then then we have hair para el cabello para el brazo decimos arm chest para el pecho hand para la mano waist para la cintura la pierna decimos leg tenemos ankle para el tobillo y el pie se dice foot bueno aquí tenemos shoulder que es el hombro elbow que es el codo wrist que es la muñeca fingers son los dedos thigh es el muslo knee knee es la rodilla y la ca la letra ca ahí es silenciosa decimos knee y los dedos de los pies decimos toes a diferencia al español que utilizamos la palabra dedos para las partes del cuerpo de las manos y para los pies pero los dedos de los pies en inglés se dicen toes los dedos de las manos fingers ok ok vamos a hacer unos ejercicios para practicar este vocabulario empezando por este podemos hacerle aquí a review y vamos a poner aquí body body y pueden repasar un poco le hacen clic aquí al icono para escuchar etc cuando ya terminen de practicar le hacen clic aquí donde dice back y después start y otra vez body y ahí si vamos a empezar a hacer los ejercicios ok here what is the name of this what is the name of this what is the name of this here we have ears and here we have teeth and here we have ok entonces de nuevo le pueden hacer review body y van repasando ahí cuando terminen le hunden back y le hacen clic a start de nuevo body y ahí empezamos a practicar vamos a hacer ese ejercicio no más no creo que nos quede tiempo para más vamos a hacer ese y ya en la próxima clase para refrescar memoria hacemos este este no va a este link no va a vamos a hacer unos dos más que tengo ok alright so let's do that alright and I'll tell you when to come back yo les indico cuando volver que ya casi se nos va el tiempo enjoy the exercise guys for body parts ok ok class let's continue let's continue cuando comencemos la próxima clase vamos a empezar refrescando la memoria con este vocabulario que empezamos a ver el día de hoy y también ya les compartí el link por si quieren seguir practicando las partes del cuerpo ahí en el grupo de whatsapp está denominado extra practice body parts vocabulary ya a continuación también les voy a compartir las presentaciones del día de hoy today is tuesday i will see you thursday in two days muchas gracias a todos por estar aquí le quiero desear lo mejor y una excelente noche a adrian baker edison jocelyn mateo y sandra have a fantastic night guys take care thank you teacher